Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Informe del Día, su conexión diaria con el Condado de Higo. Mi nombre es Julio García y me da mucho gusto saludarles compartiéndoles más información sobre lo que sucede aquí en nuestra región a través de eventos, actividades, mensajes y mucho más. Les recuerdo, como siempre se los mencionamos, que si usted quiere compartir algo de información con nuestra comunidad, envíenos un mensaje directo a través de las redes sociales. O por correo electrónico a julio.tv8veo.com. Hoy es viernes 20 de septiembre. Quédese con nosotros porque tenemos mucha información aquí en El Informe del Día. El día de hoy First Bank nos está ofreciendo un evento en honor a la herencia hispana llamada First Bank Fiestas, que se está llevando a cabo en la sucursal de First Bank en Avon. Y puedes visitarlos desde las 12 del mediodía a las 2 y media de la tarde para disfrutar de música, comida, regalitos y mucho más. Y no solo esto, sino que también tendrás la oportunidad de hablar con representantes de First Bank y aprender más sobre sus recursos educativos para ayudarte a desarrollar buenos hábitos financieros. Y como siempre, ya sabes que puedes visitar la página de efirstbank.com diagonal educación para aprender más sobre estos recursos y visítalos en Avon hoy de 12 a 2 y media de la tarde. Para nuestra organización de la semana, hoy queremos destacar a Exploremos, que anteriormente era conocido como la iniciativa EVOM. Aunque han cambiado de imagen y de nombre, siguen ofreciendo los mismos programas con la misma misión de eliminar las barreras para que nuestra comunidad pueda disfrutar de todas las actividades al aire libre que tenemos aquí en nuestra región, gratis o a bajo costo. Desde caminatas hasta paseos en caballo, Exploremos tiene algo para toda la familia, para que puedan disfrutar de la naturaleza. Tuvimos a Teresa Cierco y a Lian Márquez aquí en el estudio para contarnos un poquito sobre este nuevo cambio. Y esto fue lo que nos dijeron. EVOM se inició como un acrónimo, representaba en inglés las siglas Eagle Valley Outdoor Movement, pero no resonaba o se hacía sentir con nuestros participantes. Era simplemente EVOM y algunos de hecho lo confundían con el pueblo de Avon. Entonces creo que el progreso fue orgánico y se dio la posibilidad y también la intención de crear algo ya teniendo una base fuerte de participación y con mucho entusiasmo de hacerlo con una conexión con algo que realmente se diera y Exploremos fue lo mejor. Porque en realidad se conecta, se entiende, es una palabra que en inglés también resuena y que no solamente tiene connotaciones de explorar, es también mucho más. O sea, te lleva también a conocerte a ti mismo, a desestresarte, a hacer conexiones con nuestra comunidad, nuevos amigos y al mismo tiempo aprender de nuestro valle a través de las actividades que ofrecemos. Felicidades a Exploremos por estos nuevos cambios y por todo el gran trabajo que hacen en nuestra comunidad. Les recuerdo que puedes visitar su página web que es exploremos.org para más información y para estar al tanto de todos sus eventos. Con esto concluimos esta edición del informe del día. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí el día de mañana con más información de todo lo que sucede en nuestra región. Que tengan un excelente día.